Escribió Homero Aritgis, y yo lo traduzco a voz para ustedes. A veces uno toca un cuerpo y lo despierta. Por él pasamos la noche que se abre, la pulsación sensible de los brazos marinos. Y como al mar lo amamos, como a un canto desnudo, como al solo verano. Le decimos luz, como se dice ahora. Le decimos ayer y otras partes. Lo llenamos de cuerpos y de cuerpos de gaviotas que son nuestras gaviotas. Lo vamos escalando punta a punta con orillas y techos y aldabas. Con hoteles y cauces y memorias y paisajes y tiempo y asteroides. Lo colmamos de nosotros y de alma, de collares de islas y de alma. Lo sentimos vivir y cotidiano. Lo sentimos hermoso, pero sombra. La Dichosa Palabra La Dichosa Palabra Para referirnos a las bibliotecas, solemos hablar de los libros que contienen las bibliotecas. Pero, ¿qué hay de las bibliotecas contenidas en los libros? Es decir, esos libros que hablan de bibliotecas. Hay muchos autores, desde luego, que han dedicado sus ejemplares al estudio, a la ficción, o incluso las han puesto de protagonistas. Yo me voy hoy a concentrar en uno de ellos, Alberto Mangel. Este traductor, escritor, editor argentino, pues fue director de la Biblioteca Nacional de la República de Argentina varios años. Entonces, hizo varios libros que tenían como título La Biblioteca, como La Biblioteca de Noche, o Mientras Embalo Mi Biblioteca, que es un estupendo relato sobre cuando él estaba embalando y empacando una biblioteca que tenía en Francia, y todo lo que había supuesto, todos esos ejemplares en su vida y lo que sentía en ese momento. También ha escrito mucho sobre bibliotecas en otros libros, que hablan de la lectura, como en una historia sobre la lectura, por supuesto. De todos ellos, sacó algunas de esas frases. Dicen, toda esa biblioteca de libros leídos forman lo que soy. La biblioteca es un amor que nos permite ser polígamos, pero es un amor que, como otros amores, se debe de aprender. Siempre me han parecido lugares disparatados, me seducen por su lógica laberíntica. Y además, Alberto Mangel ha sido alguien que ha viajado muchísimo y por todas partes, hablando de libros y de su historia con la lectura. Y dice, hogar fue el libro al que volver todas las noches. La dichosa palabra es nuestro hogar y es ese paraíso lingüístico al que nosotros volvemos todos los sábados. Bienvenidos, yo soy Laura García. En el mundo académico, un hombre solo puede ser experto en un campo particular del saber, es decir, un especialista. Y de hecho, tiene la obligación de ser un experto en algo. Le dice Jacob Burhart, el autor de La cultura del renacimiento en Italia, en una carta de 1874, a su amigo Federico Nietzsche. Pero si el académico no quiere perder su capacidad para tener una visión panorámica o su respeto a cualquier visión general, está obligado a ser un amateur en tantos campos como le sea posible, de manera privada y a cualquier costo, para enriquecer su conocimiento y para fortalecer sus puntos de vista. De otra manera, permanecerá ignorante en cualquier otra cosa que no sea su especialidad y quizá, como un ser humano, no pase de ser un bárbaro. Yo soy Pablo Bollosa. Buenas noches. Decía el historiador Arnold Toynbee en Guerra y Civilización que lo peligroso cuando los pueblos se unen también tiene que ver con la soberbia del pueblo, la soberbia grupal, la soberbia de la nación y no tanto las soberbias individuales, que son normalmente a las que ponemos mayor atención. Y así, en esta época de globalización en que los pueblos se acercan y se interconectan, bueno, es recordar que toda soberbia es ilusoria. ¿Es concederse más méritos de los que se posee o vanagloriarse tontamente de los que se puede tener? ¿Qué puede ser más ridículo que enorgullecerse de la propia estatura, belleza o salud? ¿Y por qué habría de estar más justificado el orgullo que la propia inteligencia o la propia fuerza? ¿Acaso hemos escogido ser todo lo que somos? Somos dueños de seguir siéndolo, un pequeño coágulo en un mal lugar y nos convierte de pronto en inválidos o en estúpidos. No tendría sentido entonces sentir vergüenza como tampoco ahora sentirnos orgullosos y arrogantes. Decía Benito Espinoza, la soberbia consiste en estimarse a uno mismo por amor propio en más de lo justo. Toda soberbia, toda arrogancia por definición es injusta. Sin justicia hacia los otros y sin justicia hacia uno mismo. No es más que una trampa del amor propio. Soy Germán Ortega Chávez, ¿cómo les va? Con mucho gusto aquí estar con ustedes. Bueno, pues, venos aquí en La Dichosa Palabra. Desde temprano o tarde o a media tarde pusimos una pregunta, un interrogante para ver si ustedes contestan. Supongo que algunos que hayan visto la pregunta y digan, pues, que sea eso y la he hecho a esa palabra, han de haber dicho, bueno, qué curioso esto. ¿Quién será un atomista? Su escuela filosófica fue quizá la primera en permitir que las mujeres y los esclavos se unieran a ella. Otros maestros de Atenas citaban a sus alumnos en la academia, en el liceo o en el ágora. Él se reunía con ellos en un jardín. Enigma casi ecológico. A ver, ¿qué les parece? Bueno, nos nutrimos nosotros en esta poligamia que dice Laura, que dice Mangel, de sus preguntas. Y Silvia Llorente nos preguntó ¿qué son las pecias? Pecias con C. ¿Qué son las pecias? Especias. Ah, las pecias son, es un tema fascinante que ocupa buena parte de la Edad Media y que es un hito dentro de la historia de lo que es la producción editorial, por así decirlo. Porque antes de la imprenta, que todo el mundo tiene como el gran invento y la gran revolución en la historia de la lectura y de los libros, pues ha habido diferentes momentos bastante puntuales y bastante importantes para que se llegara también a la consecución de la intención de la imprenta. Y uno de ellos es las pecias, que en latín se puede traducir como trozos, como cachitos, ¿no? Y que nacieron en Italia, petia, es la palabra latina de la que procede, y en las universidades italianas, en el siglo XIII, fue donde se empezó a hablar de estas pecias y donde se empezaron a distribuir. Las pecias en realidad son unos cuadernillos. Si ubicamos antes de la imprenta los códices, es decir, estos libros escritos a mano, pues eran enormes, eran un poco difíciles de transportar, de leer incluso, y sobre todo se llevaban muchísimo tiempo en leer uno y en copiar. Acuérdense que antes de la imprenta, pues los que copiaban libros eran básicamente los escribas y los monjes en los monasterios, y tardaban, pues no tengo ni idea, porque dependerá me imagino del tipo de monje, del subhorario laboral y sobre todo el tipo de libro, pero desde luego era muy tardado, porque además tenían una serie de miniaturas, de ilustraciones, en fin, era todo una labor muy minuciosa y tardada. Entonces, cuando empezó a surgir y a crecer toda la escolástica en Italia, empezaron a desarrollarse todas las universidades del mundo escolar, pues la gente demandaba material para poder leer, y había muy pocas copias de todo, aunque hubiera pocos libros, de pocos temas, pues los pocos que había se necesitaban leer como material de trabajo dentro de las aulas. Entonces, no sé a quién, porque no es que tenga un nombre, posiblemente fue a mucha gente y durante mucho tiempo de discusión, pero se le ocurrió a alguien que esos códices se podían dividir en pequeños cuadernillos, o sea, igual es un sacrificio, pero era dividir esto en muchas partes para poder ir leyendo de a poco, es decir, es como si una enciclopedia que tiene 27 tomos, pues tú puedes leer el uno, mientras el otro puede leer el dos, mientras tú puedes leer el tres, y no hace falta que carguemos toda la enciclopedia y la leamos de principio a fin, y ya cuando termine, pues te la paso a ti, porque entonces es mucho más tardado. Entonces, digamos que en las pecias lo que permitió fue dos cosas, uno que se aumentara la velocidad para poder copiar un libro, si un libro lo dividimos en 24 o en 100 cachitos y 100 personas se ponen a copiarlo, pues a lo largo de una semana que tardemos cada uno en copiar ese cachito, ya estará todo el libro, lo unimos otra vez todos los libritos y ya está la copia. Entonces, bueno, pues esto que suena tan simple en realidad revolucionó todo este momento editorial en la época, en el siglo III que estamos hablando, y desarrolló todo un sistema de copiado y de orden, porque lo que sí es verdad es que evidentemente los pergaminos y luego el papel, que además permitió mucha más celeridad en todo esto, porque se podía copiar en las dos caras, mucho mejor que en el pergamino, era de peor calidad, el de las copias. Un poco también para no traicionar que el original era el bueno, era el maravilloso ejemplar original y lo demás no dejan de ser copias. Y luego los monjes le ponían pues mucho entusiasmo, mucha labor y sobre todo era una sola persona. Entonces, si había errores, era el mismo error en todo el libro, mientras que había cien personas haciendo copias de ese mismo libro, pues había errores de todo tipo. Entonces, lo curioso de estas especias es que como luego seguían y seguían y se iban pasando de mano en mano, la gente que iba un poco identificando estos errores iba anotando de esto es un error. Entonces, era muy chistoso porque empezaron a surgir en los márgenes estas anotaciones, a veces era el precio que habían pagado, a veces era el tiempo que podían disponer de esa pecia, a veces era pues anotaciones, a veces eran manchas de los propios estudiantes que estaban, no sé si comiendo o qué estarían haciendo, pero bueno, había marcas de uso dentro de esos escritos porque ya no eran tan codiciados y tan respetados como el original y luego había pues una persona que se dedicaba a organizar este sistema de división y de recolección y de revisión de todos esos escritos, que hubiera un poquito se llamaba el estatutario y que era un cargo bastante importante dentro de la universidad y luego había una marca al final de cada pecia para indicar cuál era la que seguía porque esto que hoy nos parece muy fácil de los folios y de seguir la numeración en ese entonces no era tan usado, no todos los códices tenían número de hoja y entonces al dividirlo pues era un lío porque evidentemente nadie sabía cuál veía antes, cuál iba después, entonces había una indicación de la palabra que seguía, cuál era la palabra por la que empezaba la siguiente pecia, eso se llamaba reclamo, ese cachito, a veces era una palabra, a veces era una frase y lo que permitía luego ordenar y seguir mejor esta constitución del texto, entonces la verdad es que es todo un sistema revolucionario y bastante interesante que queriendo o sin querer pues permitió a mucha más gente tener acceso a la educación y poder distribuir estos manuscritos que antes estaban más digamos dirigidos a unos pocos que tenían ese honor de poder leerlos y de esta manera pues sí, se reprodujeron muchos errores posiblemente, muchos más, pero también se produjo una lectura incipientemente masiva, vamos a decirlo, antes de que llegara la imprenta, entonces es una chulada de tema y es una cosa que en las universidades ocupó mucho tiempo, mucho espacio, muchas reuniones y que durante los siglos 13, 14, 15, fue hasta la llegada de la imprenta evidentemente cuando todo esto se acabó y la imprenta pues vino a desarrollar otras maneras más rápidas y más eficientes de hacer. Es casi una prefiguración de la división del trabajo que estudió Adam Smith con la fabricación de alfileres y solamente decir que no tiene que ver con nada que ver con la palabra pieza que tiene un origen completamente distinto que es un origen que significa pedazo pero es una palabra de origen celta, ¿no? Sí, esta es con C y viene de otra etimología por otra parte. Y bueno, el nombre de Pesia es una palabra como dice Lau del siglo XIII pero esto de dividir los textos para sin orden dividir el ejemplar porque el original se llamaba ejemplar justamente el original que iban a subdividir un problema que había antes antes de que apareciera esta idea de las especias era que los dividían de una manera bastante caótica o sea fue como dice Lau en la Universidad de Boloña cuando se piensa en un mayor orden pero ya desde el siglo VIII VII en Bizancio los textos griegos antiguos se dividían igual para anotarlos y para copiarlos y se dividían caóticamente o sea en cada monasterio pues de acuerdo al buen ver del que estaba encargado de la biblioteca dividía los libros y los partía para dárselos a traductores y a copiadores y el problema era que a veces había por ejemplo un volumen de Flavio Josefo en una biblioteca de Hungría y había otro el mismo libro que había se había conservado en la antigüedad en una biblioteca de 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 en el imperio bizantino y entonces en un lado se se anotaba y se editaba de una manera y en otro lado se editaba de otra y luego a veces el personaje que leía un cachito y estaba dedicado a copiar un pedazo no entendía del todo porque no había conocido los pedazos anteriores o sea nada más le habían dado el como dice el cuarto capítulo y no había leído el primero el segundo y el tercero entonces a veces las traducciones del griego o del latín no este pues eran a veces cometían grandes errores y había diferencias entre una traducción de un lado y una traducción del otro justamente todos los errores propios de copiar cualquier texto manualmente imagínate al margen de la cuestión de las copias y sus alteraciones para que no digan que la cosa cultural y la información nueva y la dichosa palabra no aporta también al mundo editorial y económico creo que esta idea de la fragmentación y de las especias le puede funcionar a muchos editores por ejemplo oiga me da el libro no no me lo de completo deme un cuarto de libro le doy el principito si me gustan mucho los insípides oiga pero entonces va a sentir que no lo tiene completo bueno deme ya de la parte del final un poquito como los cortes de carne y entonces eso no estaría nada mal ¿no? ¿cuántos libros? ya llegamos a la página 80 y decimos que barbaridad y ahora ¿qué hago con esto? se lo voy a tener que dar a las mascotas o a ver qué ¿no? de hecho no son las universidades hoy Eduardo muchas universidades que muchas universidades hoy hacen eso cuando entras a a a varias universidades privadas importantes te dan una recopilación que ellos que la propia universidad ha hecho de fragmentos de distintos libros ¿no? ¿te acuerdas incluso de la colección de lecturas universitarias? son como fragmentos de distintos libros que alguien selecciona ¿no? en las pecias ahí en la guampa chivilco en la guampa chivilco justamente se hacía la dichosa palabra la dichosa palabra es muy buena no se vayan a aburrir ahora que la vaya yo a leer muy lento somnolencia pesada de origen patológico o inducida por medicamentos sueño poco profundo estado de inactividad inadvertencia o embotamiento mental en sus orígenes la palabra que buscamos al parecer estaba relacionada con el río del olvido tenemos Laura tenemos un libro fantástico de Almadía yo sé que mucha gente piensa que se habla mucho de las maternidades últimamente pero es que durante mucho tiempo no se podía hablar más que de ensayos y en esta ocasión pues hay también maneras de afrontar la maternidad de diferentes autoras mucha madre que es editado y prologado por Andrea Fuentes a la que mandamos un saludo muy fuerte desde aquí pues ha hecho esta recopilación de textos que hablan de la maternidad desde voces muy diferentes porque no hay una sola maternidad hay muchas maneras de vivir la maternidad y no siempre son las buenas soñadas y románticas que nos cuentan sino que hay incluso madres que no que deciden no ser madres y que también están contempladas dentro de todo ese universo entonces pues un texto actual un texto interesante y con unas voces y unas ilustraciones muy muy recomendables y también tenemos ejemplares de el arte de la lectura en tiempos de crisis y uno se pregunta ¿cuáles serán esos tiempos de crisis? ¿verdad? bueno, no ya en serio es una cortesía de Editorial Océano el arte de la lectura en tiempos de crisis y para ustedes de de Bani Bianconi en Textofilia Ediciones El Sol y las Cosas bueno pues nos vamos a unos a unas entre líneas mientras ustedes reflexionan y nosotros flexionamos un poco el cuerpo gracias pues aquí seguimos avanzando en esta noche sabatina bueno noche si usted nos está viendo en la Ciudad de México por supuesto si usted nos está viendo por internet desde otro lado del mundo pues buenos días buenas tardes lo que acontezca y sabatina si usted nos está viendo en vivo porque puede ser que nos esté viendo en alguna de las repeticiones o en YouTube en cualquier caso bienvenidos a todos y aquí seguimos con estas preguntas esta nos llegó de Raquel Díaz miren nada ¿pueden hablar de la palabra alexitimia? ¿es una enfermedad? ¿quién tiene alexitimia? bueno hasta donde entiendo no está clasificada como una enfermedad mental en el famoso DSM el Diagnostical Anestatistical Manual de Mental Disorders que publica la Asociación de Psiquiatras de Estados Unidos y que se considera así como una especie de evademecum donde vienen clasificados todos los todas las enfermedades mentales pero desde luego es algo que existe la palabra es un neologismo fue inventado en los años 70 para describir pues esta digamos esta aflicción esta carencia de muchas personas para poder expresar verbalmente sus propios sentimientos o incluso para reconocer sus propios sentimientos sus propias emociones hay gente por ejemplo que muestra todos los signos de estar enojada o deprimida de los signos físicos pero que no puede que es incapaz de darse cuenta de que está enojada o de que está deprimida o de que está triste o de que está alegre no tienen esta capacidad de introspección o bien no tienen la capacidad de expresar eso verbalmente la etimología es muy simpática creo yo es muy interesante porque viene de la primera parte de Alexei quizá esta raíz no suena mucho a Alejandro al nombre Alexander y efectivamente es la raíz de este nombre Alexei significaba en griego originalmente apartar o separar o separar de y por extensión también proteger a y el nombre Alejandro pues es el protector de los hombres ese es el significado del nombre Alejandro y Alexei también está en otras palabras como por ejemplo los Alexifármacos de los que ya hablaba Hipócrates que son pues básicamente los contravenenos o los antídotos que llaman ¿no? también un es frecuente el epíteto para dioses o incluso para Hércules para Apolo Zeus el epíteto Alexicacos que es el que nos nos protege o nos separa de los males ¿no? y la segunda parte de la palabra timia pues viene de una de las palabras griegas que se usaban para describir lo que nosotros de alguna manera llamamos el alma o el espíritu o la voluntad está por ejemplo en palabras como ciclotimia que es la gente que tiene pues estos ciclos que van de la depresión a la manía lo que llamamos a veces bipolares o la lipotimia que sería la pérdida del conocimiento y ahora aunque no esté clasificada como una enfermedad mental sí se reconoce que es algo que padece mucha gente con distintos padecimientos que van la gente con depresión obviamente la gente con espectro del autismo la gente con desórdenes alimenticios parece que incluso tienen más esto incluso que la gente que padece del espectro de los autistas entonces en realidad puede ser algo muy muy severo muy serio que requiera pues atención especializada obviamente nosotros en este programa no somos especialistas para nada de esto y sin ningún ánimo de relativizar pues también hay que apuntar que en general pues todos tenemos cierta dificultad para expresar verbalmente nuestro estado anímico es decir no contamos ni siquiera con un buen vocabulario todo nuestro vocabulario para hablar de estas experiencias digamos del espíritu estas experiencias emocionales pues son son palabras que se quedan muy cortas y que son metáforas de cosas físicas ¿no? aflicción viene de golpear dolor viene de cortar o de tallar la madera decimos que alguien está agitado para referirnos a algo emocional cuando pues agitar es pues revolver algo en fin es interesante como digamos hemos intentado crear un vocabulario del ánimo a partir de metáforas físicas el primero que se dio cuenta de esto fue Jean Batista Vico y bueno pues lo podemos constatar una y otra vez yo creo que es un tema muy interesante pero si la pregunta de doña Raquel realmente es una pregunta con sano interés pues acuda más bien pregúntele a Jesús Ramírez Bermúdez o algún especialista ¿no? Sí, en términos de la clasificación ahora todos tenemos nuestras dificultades y las reconocemos en esa famosa frase es que no tengo palabras exacto la emoción la emoción que nos da algo tiene incluso esa frase no tengo palabras es una frase que que tiene su su código retórico es decir es una manera de expresar que lo que uno va a expresar va a ser una aproximación entonces uno comienza diciendo ah no pues ahora que mi mi ahijada es quinceañera yo no tengo palabras porque la conocí y todo ese asunto por un lado pero por otro tiene que ver con la dificultad con la que nos encontramos y es un terreno precioso en el momento de contar un sueño como un sueño es una conjetura imaginativa que involucra emociones y todo uno se ve en grandes problemas para contarlo y que los demás lo entiendan ¿sí? entonces también pasa con quien con el dolor oiga dice el médico ¿y cómo me duele? ¿cómo le duele? le duele sí me duele pero ¿cómo le duele? dice pues como si un erizo haga de cuenta se volviera como mantarraya ah dice usted tiene gastritis ¿sí? ¿por qué? porque son intérpretes de una cosa preciosa en esos límites de la alexitimia ¿sí? alexitimia que es la necesidad de de crear otro lenguaje el lenguaje metafórico el lenguaje literario son maneras de trascender las acotaciones los límites los vados etcétera de el lenguaje normalito ¿sí? lo que pasa es que muchas veces cuando pues no podemos lo que hacemos es recurrir a los lugares comunes o es que de veras me partiste el corazón ¿sí? o de veras etcétera ¿no? para meter aquí a la literatura y sobre todo la falta de vocabulario ¿no? hablábamos todo rato del vocabulario pero como todas estas palabras que a veces usamos como sinónimos pues todas tienen un matiz que hace que sean diferentes unas de otras entonces no es lo mismo esa lista que tú empezaste Pablo de afligido y dolido y golpeado pues no son lo mismo la desazón no es lo mismo que la tristeza y que la congoja entonces como que nos falta un poco ese vocabulario pero sobre todo esa precisión en la definición de estas palabras para poder incluso definir cosas que a veces son indefinibles porque son intangibles y ¿no? es difícil verlas pero que tienen también un vocabulario muy preciso que usamos muchas veces indistintamente y pues pues no lo bonito de esto es conocerlo y hay un aspecto yo yo nada más los historiadores de la psicología algunos han subrayado ahorita respecto a lo que decía Laura que particularmente la cultura occidental europea desarrolló la psicología ¿no? la psicología y la especialización en el estudio de las emociones en una época muy tardía digamos muy tardía porque no tiene más de 200 años esta disciplina ¿no? como como una como un área de conocimiento especializado ¿no? en occidente en Europa occidental debido a que particularmente la cultura occidental tiene un problema en la formación emocional o sea que otras culturas antiguas orientales asiáticas africanas mesoamericanas había como como una formación emocional un crecimiento emocional un poquito más atento que lo que sucedió en la época de la revolución industrial ¿no? que hay más un abandono yo les recomiendo el el diccionario de los sentimientos de José Antonio Marina y Marisa López penas ¿no? que está en anagrama y es un libro fabuloso para pues superar un poco como dice Pablo la alexitimia de la que todos padecemos en cierto grado es más fácil el propio José Antonio Marina perdón en el en ese diccionario de los sentimientos por cierto el propio José Antonio Marina recuerda que en distintas culturas se hace una clasificación distinta de lo que es fisiológico y de lo que es emocional como que en occidente desde el dualismo de Platón y antes pues hemos separado digamos lo lo físico de lo emocional y tenemos como según nosotros más o menos claro dónde está lo físico y dónde está lo emocional pero que en varias culturas esa separación es completamente distinta por ejemplo menciona una cultura José Antonio Marina en la que el hambre no es considerada una sensación física sino una sensación emocional porque el hambre se asocia siempre a que a la soledad porque la única gente en esas sociedades donde las familias son tan nosotros decíamos tan muégano tan unidas y tan de tanta necesidad entre los miembros de la familia solo se padece hambre cuando se está en soledad y entonces el hambre no es una sensación física sino una sensación emocional y como Marina menciona este lento ascenso digamos de lo fisiológico hacia lo espiritual que es uno de los énfasis a lo largo de todo su diccionario de los sentimientos que yo al igual que Germán lo recomiendo muchísimo pues no vamos a hablar de hambre nuestra dichosa palabra de esta noche habla de somnolencia que también es un sentimiento al fin y al cabo pesada de origen patológico o inducida por medicamentos o por lo menos la dichosa palabra de esta noche responde a esa definición también se le dice así a un sueño poco profundo a un estado de inactividad inadvertencia o embotamiento mental en sus orígenes la palabra que buscamos al parecer estaba relacionada con el río del olvido y para todos aquellos que nos digan de qué palabra se trata tenemos uno de los grandes libros de Paul Oster la música del azar que es una exploración también sobre el sentimiento de la soledad del que hablábamos hace unos momentos y que al final se convierte como una otra novela igual que el palacio de la luna son como dos novelas unidas por los mismos personajes es una cortesía de editorial anagrama muy recomendada y para y para ustedes también de de Fernando Fernández en Bonilla Artiga Editores viaje alrededor de mi escritorio que nos recuerda aquel famoso libro desde Meistre viaje alrededor de mi recámara lo quiero es una maravilla del libro ese de nuestro amigo Fernando Fernández tenemos también el club de los raros se va de vacaciones de Jordi Sierra y Fabra es una cortesía de SM ediciones no se pierdan la muñeca de Kafka de Jordi Sierra y Fabra que es un libro muy padre en el trial ciruela prolífico el Jordi es maravilloso como autor de todo tipo como también lo es nuestro querido autor que es el protagonista de la siguiente cápsula con la que nos vamos a ir a un corte vamos a conocer el libro el mismo polvo de Dharma Books que es autoría de Luis Muñoz Oliveira Luis Muñoz Oliveira que ha estado muy entretenido en esta pandemia entre sus clases su hijo y ha estado muy productivo escribiendo así que qué mejor que nos lo cuente el mismo enhorabuena pese a que la iglesia estaba en penumbra mis párpados cerrados todo se volvió de un blanco lacerante como si alguien alumbrara mis ojos con una linterna y si bien quería marcharme hallé una tranquilidad inusitada a través de mis párpados vi que ahora el ángel tenía cuatro cabezas supe que cada una miraba los puntos cardinales sur, este norte y oeste vi un pájaro muy singular que me hizo sentir que eran todas las aves águilas ensomple pavorreal ruiseñor colibrí vi amplias avenidas ramblas malecones highways angelinos fuentes kilométricos que atravesaban bahías como si flotaran sobre el mar vi las murallas de Tarragona de Ávila de Capeche y de Dubrov escuché el estruendo de un árbol centenario que se derrumbó en la selva amazónica y también oí una tormenta que se abría paso en un fior de esposero hola soy LM Oliveira escritor y mi libro más reciente es el mismo polvo quiero mandarle un saludo a todos los amigos de la dichosa palabra bueno estábamos echándole flores a Oliveira durante el corte un una persona muy muy inteligente un buen amigo vamos con otra pregunta que es como del récord Guinness o de extremos cuál es el libro más antiguo por favor mencionen a su autor el tema y si está escrito en griego nos pregunta alguien que firma así nada más Monique bueno primero yo diría que que la la sobrevaloración que tenemos lógicamente por nuestra formación de cultura europea occidental de los griegos nos hace pensar inmediatamente que pudieron haber sido los griegos pero cuando nos ponemos a pensar que la escritura griega la escritura griega propiamente no la escritura aquea o la escritura minoica que son del segundo milenio antes de cristo pero realmente los griegos eran un pueblo mestizo de los aqueos y de otros pueblos invasores y la escritura griega no aparece hasta el siglo octavo antes de cristo y cuando nos ponemos a pensar que tenemos escritura china escritura india escritura mesopotámica escritura egipcia que datan de mil al menos mil o dos mil en algunos casos casi tres mil años anteriores a la escritura griega pues evidentemente no puede haber sido griego el libro más antiguo ahora aquí como mis contertulios estarán de acuerdo conmigo pues depende de qué consideramos un libro o sea qué es el libro más antiguo bueno pues si nos vamos al sentido original del libro es cuando está plasmado plasmado en una físicamente una escritura puede ser originalmente en cortezas de árbol en hojas de palmera en fragmentos de barro incluso en cerámica huesos de tortuga que era lo que se usaba en oriente huesos de tortuga como dice Lau huesos de tortuga entonces pues qué queremos decir con un libro si nos referimos a narraciones pues evidentemente narraciones puestas en un documento en una forma física pues las más antiguas por simplemente casualidad serían egipcios serían egipcios y serían de desde pues de la época predinástica hay poemas hay poemas egipcios y eso consideramos hay himnos hay cartas desde el cuarto milenio evidentemente narraciones ya más estructuradas pues podríamos decir que datan del siglo XX antes de Cristo en Egipto y este y bueno pues textos que a lo mejor no es una narración pero textos de enseñanzas pertenecen al imperio antiguo que fueron copiadas textos del siglo XXVIII del siglo XXVII fueron copiados en el en el en el siglo XXIV más o menos una de ellas pues es las enseñanzas de Tajodeb o Cajemenj las enseñanzas de Cajemenj que son textos completos redactados completos y pues se podría decir que son de los libros evidentemente más antiguos del mundo el poema de Gilgamesh data de la biblioteca de Azurbanipal y evidentemente sabemos que es una copia de copia de copia de copia pero la biblioteca de Azurbanipal pues es del siglo VII antes de Cristo o sea es muy posterior a estos textos ahora como dice el Lau que recordó lo de lo de las tortugas hay cerámica china hay cerámica china que es increíble que incluso parece ser la BBC de Londres difundió este conocimiento hace como cuatro años de las piezas de cerámica probablemente más antiguas de la humanidad y que se encontraron en China en una cueva y que pueden ser incluso unos cuatrocientos digo cuatro mil años anteriores a la cerámica del cercano oriente o sea estamos hablando del milenio del milenio diecisiete dieciséis antes de Cristo y en esas cerámicas se ha especulado que puede haber algún tipo de escritura que no hemos descifrado incluso se habla de la de la escritura de Vinca ¿no? en Bulgaria en un pueblo que se llama Vinca muy cercano a a a la capital este se ha encontrado justamente cerámica que sin lugar a dudas los especialistas dicen que debe ser algún tipo de escritura y estaríamos hablando pues del sexto milenio antes de Cristo entonces pues si eso se podría considerar un libro pues no sabemos qué dice pero pues a lo mejor si hay ya algún tipo de escritura en el sexto milenio en los Balcanes o tal vez en China ¿no? en China en cuevas chinas se ha encontrado cerámica del año doce mil ¿no? que claramente tiene los monogramas de Li Ching ¿no? el yin yang y tiene bigramas y trigramas de Li Ching que luego aparecieron en la época Shang ¿no? en el siglo veinticuatro también en caparazones oraculares de tortuga ¿no? entonces por eso mucha gente ha dicho que en todo caso el Li Ching sería el libro más antiguo del que realmente se convirtió en un libro y del que tengamos pues fehaciente nota de que es tan antiguo como el año seis mil antes de Cristo ¿no? entonces pues depende de qué consideramos un libro ¿no? o de qué consideramos escritura porque generalmente se cree que la escritura nació antes como un sistema de contabilidad ¿no? exacto manera de llevar inventarios ¿no? de deudas de manera de administrar también propiedades hay un documental ahora que mencionaste la BBC creo que no es de la BBC pero ha de ser otra cadena británica tiene un documental buenísimo que se llama la historia de la escritura y ahí ellos hacen como un recorrido buscando justamente donde nació esta manera de poner por escrito los pensamientos y sitúan en la tumba de Tetis que tú haces saber más Germán de eso como toda estaba rodeada justo de pictogramas y repetían ciertos ilustraciones que se debían referir no solamente a Tetis al que estaba ahí enterrado sino como a toda su vida efectivamente tampoco es un libro pero si es una manera de dejar por escrito una constancia de una historia entonces pues ellos sitúan más o menos ahí esto está en Egipto en Egipto en el tercer milenio eso es del tercer milenio antes de Cristo en Egipto esa tumba pero pues te digo pues el I Ching podía ser del año seis mil los monogramas del I Ching que como dice Pablo no son de contabilidad sino son realmente símbolos son símbolos que no es precisamente de donde viene la escritura china pero sí son símbolos para representar algo los monogramas los bigramas y los trigramas del I Ching probablemente por eso sería lo más antiguo bueno vámonos directo a la dichosa palabra somnolencia pesada de origen patológico o inducida por medicamentos sueño poco profundo estado de inactividad inadvertencia o embotamiento mental en sus orígenes la palabra que buscamos al parecer estaba relacionada con el río del olvido para ustedes en historial océano de Wonpun son almendra que bueno que los orientales están enriqueciéndonos también con sus visiones y de Wenceslao Burciaga Burciaga perdón me equivoqué de editorial Jus o Jus funerales de hombres raros de Diana Coronado que nos tiene más acostumbrados también a textos científicos pero en este caso escribe El Beso lo publica Edel Vives con ilustraciones de Claudia Navarro y pues es un poco la historia de un diario y de un tío que le regala un diario a su sobrino para ver si es verdad que sabe escribir correctamente vámonos a un vamos a hacer un corte y volvemos aquí a la dichosa palabra pues nos preguntan sobre Platero y yo a ver Tati Cansep que es quien pregunta decía que de niña fue el primer libro que leyó lo que pasa es que Platero y yo se ha convertido en un clásico de la literatura infantil aunque originalmente no era así el nombre responde mucho a una frase muy común en México cuando uno dice yo y y Platero siempre le dicen a uno ah sí el burro por delante y entonces uno dice no perdón Platero y yo por eso así se tituló el libro yo no sabía que su autor Juan Ramón Jiménez realmente conocía también esa cuestión del idioma mexicano a mí Platero y yo yo también lo leí como una una un libro infantil había una edición en casa de mis papás eh eh y en realidad fue un libro que estaba escribiendo de estampa sobre Platero un un burrito este eh suave etcétera que lo único que tenía duro eran sus ojos como de pedernal lo estaba escribiendo y un amigo suyo de una editorial que se llamaba La Lectura y estoy hablando aquí de mil novecientos eh no sé este diez eh catorce que es cuando sale esta edición eh le dijo oye quiero un librín para niños entonces él quitó muchos de los capítulos que eran eh muy serios fuertes eh estremecedores para niños siempre en la literatura para niños hay esta polémica todavía la hay aunque actualmente eh México que tiene grandes autores este para niños ya han superado todo eso a pesar de eso la edición de Platero la la que tengo yo eh ahí tiene pasajes muy fuertes castran a un potro muere un niño que es medio menso le cae un rayo a una niña una sanguijuela eh penetra en en el cuerpecito esponjoso de Platero y uno sufre mucho ¿no? es un libro fácil es un libro con una sintaxis muy peculiar la sintaxis de Juan Ramón Jiménez un gran 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 autor yo creo que muy poco leído actualmente eh es una sintaxis complicada eh él crea ahí una prosa poética donde tiene muchos elementos digamos de la poesía pero uno que no tiene en este libro es el rítmico realmente es de las grandes inauguraciones de la prosa poética él le dieron el premio Nobel en 1956 cuando yo entré al kinder por cierto siempre tenemos coincidencias con alguien ¿sí? y eh y bueno es de la llamada generación que está entre la del 98 muy famosa y la del 27 y que no tuvieron tanta repercusión eh y realmente es también un exiliado aunque no es un exiliado de los famosos exiliados durante la guerra civil española aunque sí salió por la guerra civil española y luego eh anduvo por muchos lados por muchas universidades norteamericanas en Cuba murió en Puerto Rico eh en Puerto Rico está su su eh su biblioteca es un autor para mí realmente un gran autor es un poquito un poeta maldito porque tuvo como ocho ingresos a instituciones psiquiátricas al menos son los que yo le conté no en su biografía porque no leí ninguna biografía pero sí una cronología de la edición de Platero y yo que yo tengo y era era como muy eh bueno tenía algún problema para eso ¿no? no sé si Alex Timmer yo no creo porque siempre se dedicó Alex y Timmer se dedicó a tratar de expresarse ¿sí? bueno lo que hay que hacer con 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 Platero y yo es releerlo yo una vez estaba despotricando nunca he empleado mejor este verbo eh en contra de Platero y yo en los pasillos de la facultad y me oyó Lourdes Penella una compañera una colega y me regañó ante el regaño de Lourdes Penella yo dije si es cierto aquí estoy nomás despotricando con una impresión de lectura de hace este cuarenta años entonces releí Platero y yo y yo se los recomiendo a todo nuestro público ¿alguien quiere intervenir? bueno yo solo quisiera mandarle eh mandar un saludo a a Otumba Estado de México ahí a unos minutos de Teotihuacán donde eh hacen una una feria anual del burro y donde está Burrolandia que es un famosísimo santuario refugio para para los burros y recordar que los burros es es un animal de carga que ha ayudado a la humanidad muchísimo es increíble que ahora usemos la palabra burro como sinónimo de tonto cuando no son animales tontos y cuando además nos han servido lealmente muchísimo en México en particular sustituyeron a los tamemes o sea hasta Vasconcelos habla con gratitud por el burro gracias a que la energía del animal sustituyó mucho la energía humana y la potenció enormemente reconozco que la ruta de la seda se hacía en burros los burros eh han sido grandes compañeros nuestros a lo largo de de la historia de nuestra civilización y bueno pues hay un versito que quiero dejarlo para leerlo porque si no uno dice ah este era muy buen poeta pero no lo demuestra yo si quiero demostrarlo dice y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando y se quedará mi huerto con su verde árbol y con su pozo blanco y yo me iré y se quedarán los pájaros cantando como lo que le va a pasar en la dicha pues muy bien bueno en la antigüedad hasta dioses hasta dioses burros hubo en el cercano oriente evidentemente y los reyes identificaron con los burros en muchas también hay hay reyes burros hay reyes burros claro y hay ya hay burros reyes sí a ver bueno nuestra pregunta de la mañana del día de hoy atomista su escuela filosófica fue quizá la primera que permitió que las mujeres y los esclavos se unieran a ella otros maestros de Atenas citaban a sus alumnos en la academia en el liceo o en el ágora él se reunía con ellos en un jardín epicuro como nos recuerda un poema de Borges somnolencia pesada nuestra dichosa palabra del día de hoy somnolencia pesada de origen patológico e inducida por medicamentos sueño poco profundo estado de inactividad inadvertencia o embotamiento mental en sus orígenes la palabra que buscamos al parecer estaba relacionada con el río del olvido la respuesta es letargo por el lete el río lete y bueno pues como el poema que nos leyó Eduardo pues nosotros también tenemos que retirarnos Laura Eduardo Pablo hermano que tengan muy buenas noches y a todos ustedes que nos ven allá bonito fin de semana asi hasta luego ¡Gracias! ¡Gracias!